Bueno amigos, buenos días, los dos, ah, los dos amigos de Dios Méndez Pues son las seis y media de martes Y venimos ya en camino Este video va dedicado para una amiga de Puebla, Andy Para la chica Andy, una tremenda Andy de ahí de Puebla La Pícara, 1028 La Pícara Queda la Pícara Bueno, faltan casi, que será dos horas y media para llegar a Cactún. Ya tenía como... Año y medio, dos años que no venían. Y se me alargó esta cosa. Ya se me alargó esta cosa. Se me alargó esta cosa. El También quiero mandar un saludo a un amiguito aquí de Playa del Carmen, a Eduardo, que en cuanto descargue, calcula, me regreso para Tiapa y paso una carrerita a saludar al amigo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.